Cristian Fernández, el ex del Atlético Astorga, ha llegado Cristian Fernández y va el gol. ¡Gol! Lejos del alcance de Alberto Martínez, el balón en libre directo, anotado por Cristian Fernández. Peinaba ese balón Echaniz, ahora se la queda Vidal de espaldas, una vez más a portería, entrega para Parra. Tiene mucho carril libre en esa banda. Izquierda Urquiza, se cuela Urquiza, dispara. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol de Urquiza! Se adelanta la arena Esclute Guecho. Minuto 11 de partido, recibió solito Urquiza. Se vino para adentro y llega el golazo del conjunto de Javier Araizola. Llegan las piernas del jugador de Güeñez. Se adelantan arenas en la Cesarre. Ahora Riquelme se hace a Javi Ramírez que sube por la banda izquierda. Ahora ha robado esa pelota el Cartagena y golpea el largo. Menudo golazo, gol, 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 gol. De Javi Vera. Menudo chicharrazo desde la línea divisoria, desde el medio del campo, para poner adelante a su equipo. 1-0 gana el FC Cartagena. Ve al mar menor golazo de Javi Vera desde el centro del campo. A la segunda división, León Ramírez, potentísimo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la Unión Esportiva Cornella. ¡Qué zurdazo! ¡Qué zurdazo de León Ramírez! Desde lejísimos, misil tierra-aire para poner el 2-0 en el nuevo municipal de Cornella. ¡Qué zurdita tiene el Canario! Prácticamente mata el partido. ¡Qué golazo! De Leo Ramírez, Unión Esportiva Cornella 2. Fútbol Club Andorra 0. ¡Gol, gol, 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 gol